Listo, estamos. Quiero ver que todo se vea bien, quiero ver que escuche bien todo, quiero ver que todo se vea bien, quiero que escuche bien todo. Vale, perfecto. Vamos a empezar a hablar como siempre, empezamos por el fútbol, ya que el LOL vamos a continuarlo más, así que empezamos por una de las noticias que me sorprendió bastante, del Silinguito, que es una página de las que sigo, porque es un poquito el salseo de fútbol realmente, y vemos como realmente sacaron esta noticia, que es que Pedri, junto a su hermano, se para a firmar autógrafos para los aficionados. Entonces esto me hizo pensar un poquito en lo poco realmente que los jugadores de fútbol sigan a parar para lo que viene siendo firmar camisetas, sacarse una foto, lo que sea, y siempre me hace pensar en que si pedí un poquito lo bonito del fútbol, que es que a ti te gusta un jugador, le pides una foto, le pides un autógrafo, porque realmente le admiras, sería un poco así. Y vamos a contaros una anécdota, ya que estamos. Yo me acuerdo que venía a la selección española por donde vivo yo. Curiosamente es uno de los sitios donde nos suele pasar mucho la selección española, y fui a ir a verlos, a ver la entrada al entreno, en la cual estábamos allí cuatro mataos, más yo de pequeño, que tendría 12 años, y me acuerdo que fue llegar al autobús, distancia de un kilómetro, claro, yo me había levantado, yo que sé, a las 8 de la mañana, un sábado, con mi madre, obviamente, porque alguien me tenía que llevar en aquel momento. Y claro, estoy haciendo que, por ejemplo, una persona que está trabajando, pues se desvele solamente para ir a ver unas personas que a mí me gusta ver jugar, ¿no? Y ninguno de ellos, pues se paró a firmar, por órdenes de lo que viene siendo lo que sea de ahí arriba, de la selección de fútbol, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que me da un poco de rabia a la hora de que puede haber jugadores que sí que quieran firmar y que no les dejen por temas de seguridad, pero yo creo que tendría que haber un poco más de contacto en lo que viene siendo un poco jugador y aficionado, porque sin eso, pues el fútbol no es nada, como está pasando hoy en día, que realmente la gente cada vez le aficiona menos al fútbol, prefieren ver otras cosas, y es más normal, es que, ¿qué te va a apetecer? ¿Ver a un tipiño que es un egocéntrico que pasa de todo? ¿O a una persona que es amable, atiende a todo el mundo? Me acuerdo de un evento que hizo Jesús Navas cuando se iba a ir del Sevilla, que estuvo firmando autógrafos y sacándose fotos con los aficionados durante todo el día, para el que quisiera, y eso me pareció algo, la verdad, que está muy bien. Y ojalá más futbolistas se hicieran de ese estilo, ¿no? Porque para mí es una pena, y sobre todo cuando llega la selección española a algún sitio donde no suele ir mucho, pues dejar firmar, porque realmente es que no va a volver más, yo que sé, hasta dentro de 50 años, pues ya está. Con eso ya digo, todo lo que tiene que ver con un poquito de humildad en ese sentido, y bueno, seguimos. Dinamo de Kiev 0, FC Barcelona 1, Gualdad Sufatti, vi un poco del partido porque realmente fue un peñazo, lo que puedo decir es que el Barça sigue jugando lo mismo de siempre, y da un poco de pena, en el sentido de que tienen un equipo suficiente como para poder hacer, no sé, mejores partidos que es lo que hacen realmente. A ver, también es un tema de actitud y dentro de poco pues irán cambiando las cosas, pero tampoco va a ser la solución Xavi. Bueno, ¿qué pasará en estas dos últimas jornadas? Ya está, lo he eliminado, es la verdad. El Barça no tiene nivel hoy en día y el Benfica lo puede ganar. Así que, un poco penoso realmente todo. Lo importante, vi que el extremo izquierda del equipo del Dinamo de Kiev jugó muy bien, el Sugankov, ese me gustó bastante. Después del equipo del Barça, el que más me gustó, curiosamente, fue Eric García, un grupo crítico muchísimo. Me gustó también un poco Ansu Fati, Nico, Gabi. Vi un poquito de Epa y ojalá empiece a tomar un poquito más ya de galones en el equipo. Y bueno, no sé si me escucha Jarvis, que acabo de ver que estás por aquí conectado. Si quieres hablar, pues ahora no hay fallo. Y bueno, como siempre, te lo estoy salvando los muebles del Barça y poco se dice. Vale. Buenas, señor Jarvis.